Ollentes, amigos de Radio Panamericana a lo largo y ancho del territorio nacional Muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes Desde el Suri, en las Garzas de Pacora Nos complacemos en presentarles Tarde folclórica de cantadoras Voces sin cuerdas Canto, saloma, poesía Contraponto y alegría Donde se canta la décima espinela, ritmo de Mejorana, Panameña Al combate instrumental de la guitarra española de Carlos Castro y José Pardo Desde el Jardín Suri, a través de los 11.40 de Radio Panamericana Primer artista, cantor, que se presenta ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la guitarra! ¡A los cuatro! ¡Vamos a la guitarra! ¡Vamos! 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 El tiempo que no venía A la garza de Pacora Me presento sin demora A cantar con alegría Saludarlos yo quería De una u otra manera Es más decirle quisiera Con mi décima cantada Con Dios y Santa Librada Hoy llego a otra cantadera Y a través de Radio Panamericana En los 11.40M así se presenta El bing-bing de Mamonía Agustín Zamaniego Con guitarra de José Pardo Carlos Castro Por Panamericana Otro que se presenta en esta Tarde de décima poesía Cantada en el sur Y en las garzas de Pacora Sí Ajá Estamos en monitoreo O son aquellos Pongamos el equipo Bueno muchachos Que esto no es relajo Sí Van en acá Mira Más esquineado con toro En el corral Acá Acá Échale Échale la guitarra Si mandamos con tal poste Este mata El mejor Cantaré desde la esquina Porque nos queda otra opción Está el sabio Salomón Que canta con disciplina De mi tierra Campesina Traigo mi décima grata Hoy vengo a buscar mi plata En una fiesta muy buena Vengo del valle de arena Con el licenciado Mapa Oye que bien señores El sabio De la décima panameña Representando la provincia de Veraguas El sabio Salomón Corero Y vamos Otro de los grandes A través de Radio Panamericana Aquí está Guita Guitarra Echa Muchachos Cuenta Franco Herrera Mi respeto Y mi saludo ¡Gracias! 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 Bajo la luz de Escarlata Hoy hago un poco de esfuerzo Para cantarle unos versos Para el licenciado Mata Hoy la alegría se las tapa Pa' cantarles con empeño Si del verso soy el dueño José Frias es mi nombre Y me tiene por sobrenombre El Alcán Macaraqueño De Macaracas, provincia de los santos José Frias El Alcán Macaraqueño se presenta De esta elegante manera Y otro de los grandes De las promesas De la décima espinal de Panamá Viene para dejar en alto su nombre ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Vamos! ¡Oiga, glosa, no es mi canto! Pero antes mamá me dijo Nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén porque yo les canto Con toda la melodía Con toda mi artillería Y ustedes la escucharán Del Hijo del Gabilán Hoy tendrán su compañía Oye, qué bien Esa es la presentación De cuatro grandes De la décima panameña, señores El bimbing de Mamorí Agustín Elzamaniego Salomón Moreno José Frias Oscar Ramos José Pardo Carlos Castro A través de Radio Panamericana Amigos Desde el Azuri En las Garzas de Pacora La fiesta del licenciado Eduardo Mata ¡Sí, señores! Que bien, señores ¿Qué tal? Así los recibimos Con un fuerte aplauso A los trovadores ¡Sí, señores!